¿Estás cansado de perder tus apuestas? Pues estás en el video correcto, porque en el día de hoy te voy a enseñar una estrategia creada por mí, la cual me hizo ganar mucho dinero hasta el día de hoy. Antes de empezar te invito a mi canal de Telegram donde suelo subir apuestas gratis y también subo las ganancias que estamos teniendo en el grupo Premium de Apuestas, el link está en la descripción. Sin más preámbulo, empecemos. Antes que nada les voy a explicar cuál es el tipo de apuesta que vamos a utilizar en esta estrategia y es la de más de 0,5 goles en el primer tiempo del partido, es decir, si la primera mitad del partido termina con uno o más goles la apuesta se ganará y si termina sin goles se perderá la apuesta. Para empezar con la estrategia vamos a tener que buscar un partido en el cual haya un favorito, a lo que yo le llamo favorito es que tenga una cuota de 1,5 o cerca de esa cuota. En mi caso yo voy a usar de ejemplo este partido de la Liga Sueca en el que se enfrentan el Basteres, que en este caso es el favorito pagando 1,57 contra el Skistuna. Luego nos vamos a dirigir a alguna página de estadísticas de fútbol, en mi caso voy a usar Scorebin, y vamos a buscar al equipo favorito del partido que hayamos elegido. Y vamos a ir a los últimos cinco partidos jugados del equipo. Luego de eso vamos a tener que comprobar que se cumplan los requisitos que establecí para esta estrategia, los cuales son los siguientes. Vamos a necesitar que en las primeras partes de esos partidos hayan habido más de 50 ataques peligrosos entre los dos equipos juntos, cuantos más hayan, mejor. Como podemos ver, en el primer partido hubo 57 ataques peligrosos en la primera mitad. En el segundo partido hubo 66 ataques peligrosos. En el tercer partido hubo 52 ataques peligrosos. En el cuarto partido hubo 48 ataques peligrosos, solo faltaron dos ataques por lo que en este caso la vamos a dejar pasar. Y en el quinto partido hubo 69 ataques peligrosos. En este partido se cumplen todos los requisitos que requiere esta estrategia por lo que podemos apostar a que hay más de 0,5 goles en el primer tiempo. Si ven que el partido que escogieron no cumple estos requisitos, les recomiendo que busquen otro hasta que los cumplan. Bueno gente, esta sería la estrategia que les enseño el día de hoy, con un buen uso de Steak puedo asegurarles que obtendrán buenas ganancias. Espero que les haya gustado el video, me ayudarían mucho dejando su me gusta y suscribiéndose, recuerden que pueden compartir el video con sus amigos. Por último los vuelvo a invitar al canal de Telegram que subo apuestas gratis de vez en cuando y subo los resultados que estamos teniendo en el grupo premium de apuestas, el link está en la descripción. Me despido gente, un saludo grande para todos. Gracias. Gracias. Gracias.